divisores de 47 como 47 es un número primo los únicos divisores que tiene es el 1 y sí mismo o sea el mismo 47 listo dos divisores nada más para reconocer si un número es o no es primo abajo en la descripción te dejo esos números primos para que la próxima vez que hagas los reconozcas y ya sepas que poner por acá en caso sea primo también un link para reconocer si un determinado número es primo o compuesto rápidamente no olvides comentar lo primero que se te venga a la mente